Ok, niños, les daré 100 dólares a cada uno. Sean listos y no lo gasten todo de golpe. ¡Woohoo! Ya salió para los diamantes del Free Fire. ¿Tú qué vas a hacer con el dinero? No sé, papá dijo que lo cuidáramos, así que lo invertiré. Ok, ambos han hecho un gran trabajo y aquí está su recompensa. Un aumento. ¡Eso! Tiempo de comprar un nuevo carro. Hermano, ¿no quieres comprarte uno nuevo conmigo? No, gracias. Voy a fingir que nunca recibí el aumento e invertiré la diferencia. Como quieras. Excelente trabajo de los dos hermanos. Aquí están sus bonos. ¡Uy, uy, uy, uy! Se vienen nuevos juguetes. ¿Tú qué vas a hacer? Déjame adivinar. Invertirlos. Mmm, de hecho, voy a gastarlo. Además, ¿qué es mi último bono en la empresa? Porque ya me voy a retirar. ¿Cómo? Hemos ganado la misma cantidad de dinero toda nuestra vida y yo todavía tengo muchas deudas. Estuve invirtiendo lo más que pude en años anteriores y hoy mis inversiones me permiten retirarme. ¡Wow! Me gustaría haber invertido en lugar de solo burlarme. Pues nunca es tarde. Puedes empezar siguiendo en desgarza para aprender a invertir completamente desde cero.